Señor Antonio, ¿puede platicarnos cómo vieron esto del incendio antes de que llegaran las autoridades? El diámetro del incendio yo creo que era muy grande. Si lo hubieran atacado, como dicen, a tiempo, a lo mejor hubieran gastado menos y no hubieran perjudicado tanto. Porque por allá de aquella orilla se miraba donde empezó Jumia, allá por aquel lado de aquella parte. ¿Como para la presa? Sí, allá en la orilla de la presa, pero en la mera esquina aquella. ¿Qué se cultiva aquí en estas tierras regularmente? Lo que pasa es que Jumia se quemó es un vaso de captación de agua, de agua pluvial o de agua tratada. Pero como ahorita ya es tiempo de estiaje, que ya no hay lluvia, pues se seca. Entonces toda la, lo que se quema es toda la mugre que, la tierra que arrastra el agua. Y se, se convierte como, han dado cuenta que es como si fuera tipo estiércol. Se le prende y aparentemente no arde, pero va por... ¿Como un bracita? Sí, como un bracita, va avanzando, avanzando y es donde avienta toda la contaminación de los maderones. Ya mencionan las autoridades, 10 hectáreas, se propaga muy rápido. ¿Qué han visto ustedes? Sí, yo creo que sí, son como 10 hectáreas. Ahí está el punto que les acabo de comentar yo, que duraron en la acuera. Habían de haber actuado más rápido. Porque si venían camionetas de bomberos, protección civil, por ahí pasaban y miraban que se estaba... Que ya empezaba a Jumia allí, ¿verdad? Entonces era más fácil ver combatido cuando, no sé, era media hectárea. Ahí lo habían combatido más rápido que ya cuando son 10 hectáreas. A lo mejor si son 10 hectáreas, porque la presa que se me hace son 80, 80 hectáreas. Entonces, todo el vaso de captación son, creo, 80 hectáreas, 90 hectáreas. Y todo esto que se ve aquí como, pues ya como quemado, es aquí, ahí empezó, se orilló el fuego. Lo que pasa es que a veces el viento avienta chispas también para acá y empieza a arder todo lo demás. Y como ya estaba también seco todo, pues ya ves que en días pasaba mucho viento. El mismo viento pudo traer una... Una chispa. Una chispa y como ya es pura cosa seca, pues se propaga rápidamente el calor que está haciendo. Y una bracita, pues, se genera luego luego el... Sí, empezaron a llegar ayer apenas más... Más enérgico el cuerpo de emergencias, ¿verdad? Ya, 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 ya. Ya sí ya se enfocaron a tratar de detenerlo, pues. Ya, decía que, pues, se formaba una nata ya gigante que no sabían que estaba quemando. ¿Ustedes han detectado un olor inusual o qué? Sí, huele mal ese, si da un olfato... ¿Una madera? Sí. La tierra quemada que... El excremento, pues, del agua que... Ajá. Esa es lo que huele. Esa es... Porque la basura no huele tanto, pero la... Ese... Como es tierra de excremento, eso sí huele. Ya. Y aquí en esta zona, ¿qué les falta? ¿Qué les han dicho? ¿Hay algún proyecto para reactivar esta zona o está enfocado únicamente a cultivos? ¿Qué? Ahorita nomás está enfocado a cultivos. No sé si más adelante... Según dicen que es zona industrial, ¿verdad? Ajá. Pero a lo mejor con el tiempo ya se... Ya es zona industrial. Ya. Nada más nos han dicho eso. Ajá. Y, por ejemplo, aquí cuántos trabajadores pudiera haber o al menos, por ejemplo, con usted... Lo que pasa es que aquí somos muchos dueños. Ajá. Uno tiene cuatro hectáreas, otro dos, otro una. Y a lo mejor somos, no sé, unos 60 o 70 dueños de este... Ajá. Y, por ahora que están las autoridades trabajando, ¿les impidieron, me imagino, ingresar o qué les comentaron? No, no, pues nadie les impidió nada. No más que posible. Por ejemplo, ese señor que... Que le tocó allí donde tumbaron la barda esa. Ajá. Una barda yo creo que a lo mejor de 500 años de antigüedad. Una barda muy antigua. Sí. Por ahí para que pudiera entrar la... Para ingresar las pipas de... Las pipas. Las camionetas. Y a ese señor a lo mejor sí la van a perjudicar porque le van a dejar su tierra muy... Muy apretada todas las... Las pipas que entraron. Pues toda la maquinaria. Y ahora que vaya a tratar de sembrar ahí donde la lampora elche le van a perjudicar su tierra. A lo mejor la van a dejar. Hay veces que ya no quieren reproducir porque donde la compactan mucho. Ajá. Hagan cuenta que era como aquí como el camino sellado. Y es muy difícil después de... De hacerla... De volverla a preparar. Ajá. Y esa a lo mejor es allí. Y esa barda... Pues sí también se tumbó allí una barda de... De... Pues... De que se acuerdan los... Aguelos, tataragüelos. Ya estaba esa barda. Según dicen que le hicieron los españoles. Ajá. Ya y saben... Bueno era para delimitar la presa esa barda. Siempre fue. Pues yo creo que ellos mismos le hicieron... En aquel tiempo también para los niños. En aquel tiempo. Para dar un vaso de captación de agua. Pues no más que en aquel era... Años pues era pura agua. No había contaminación. Era pura agua limpia. Ajá. Ya lo veo. Oiga y ahorita que se está cosechando... Cebada. Cebada. Todo esto que se está cosechando aquí es cebada. Es pura cebada. Y al palma es la que está verde es la al palma. La verde es la al palma. La verde es la al palma.